¡Hola! Espero se encuentren bastante bien. En el video de hoy les voy a mostrar un look para el verano pero rompiendo reglas, es decir, utilizando prendas o maquillaje que se supone que no se debe de utilizar en esta temporada, pero sin embargo lo puedes utilizar y adaptar muy bien a la temporada. Así que espero que te quedes a ver el video. Este video es en colaboración con Karina Moreno. Ella tiene un canal muy, muy, muy padre de maquillaje. ¡Hola! Mi nombre es Karina y una vez que mires este video te invito a que pases por mi canal. De outfits, ella es súper fashion y aparte es diseñadora. Diseña unos accesorios súper hermosos, así que les recomiendo que la sigan. Les voy a dejar el link de su canal que les es un video en la cajita de información para que vayan a visitarla. Están unos shorts de mezquilla. Estos shorts son de Target y me puse esta sudadera que es de la tienda CianDirect que está muy en tendencia en muchas revistas y en Instagram y en muchas redes he visto fotos con esta sudadera. Entonces me parece que está súper padre. Lo que hice es subir las mangas para hacerlo más casual y menos caluroso. También le coloqué un collar, como pueden ver, este collar es de Target y también le da un toque súper, súper padre. a la outfit más arreglado. Estoy utilizando este bolso que es Bersky Johnson. Está súper bonito con unos monitos. También le da más presentación a la outfit. Y por último estoy utilizando estos tenis. No sé cómo les llamen. Están súper padres. Parecen de esos tipo Chanel. Yo los vi y se me vino a la mente Chanel. Pero estos obviamente súper económicos. Estos son de Bullington y están súper, súper cómodos. Y como pueden ver el labial es un tono que es bastante fuerte. Está fuera de temporada. Pero sin embargo yo rompí esta vez las reglas y lo quise utilizar porque a mí me encantan estos tonos. Siento que sabe padrísimo. Y qué importa si no se debe de usar en esta temporada. Debemos romper las reglas y crear nuestros propios outfits o nuestro propio estilo. Vas a ver que el resultado te va a encantar. Y bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. No olviden darle un saludo de mi parte a Karina Moreno. No te vayas sin suscribirte, sin comentar y dejarme tu like si te gustó el video. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.